Un presidio de Mazatlán A las dos de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama De mérito Culiacán Lo trajeron esposado Los jueces de Mazatlán Exigían su traslado Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Soñaba entre su delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Armada de metralletas Llegó su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penal entro resuelta Iba a jugarse la vida Y logró jugarse Rodrigo A la justicia burló Un celador un celador Un celador que es amigo También la mano le dio Atrás quedaba el presidio Con su esposa se alejó Sinaloa, linda tierra Ya me despido cantando Ya me voy para la sierra Del estado de Durango Porque la ley donde quiera Ahorita me anda buscando Ahorita me voy para la sierra